Visitas virtuales. ¿Con esta o con esta? Con esta haré las fotos más rápido porque con un solo disparo obtengo la foto equirectangular. En cambio, con esta tendré que hacer cuatro fotos y luego pegarlas, aunque tendré más calidad. Calidad o rapidez. Mi propuesta, mantén la calidad con esta y automatiza la costura. Encarga a tu computadora del pegado automáticamente. Deja procesando lotes de cientos de panorámicas durante toda la noche que, cuando te levantes, tendrás las equirectangulares listas, como si hubieses usado una camarita de estas, pero con más calidad. ¿Cómo? Bueno, con mi programa favorito, PTGui, usando técnicas avanzadas de plantillas y pegado en lote. ¿Me creerías que estas 50 panorámicas las puedo pegar en menos de 15 minutos? Este viernes 31 de julio, la IVRPA, la Asociación Internacional de Fotógrafos de Realidad Virtual, hará su primer webinar en español y tú podrás asistir en dos horas y aprender la técnica que te hará más eficiente y veloz. ¿Te imaginas tu próxima visita virtual pegada automáticamente? ¿Cuánto dinero te ahorrará siendo eficiente? Soy Mario Carvajal, fotógrafo panorámista y te enseñaré cómo pego automáticamente mis fotos usando PTGui. ¿Cuánto vale este webinar? ¡Nada! Es gratis y yo de ti me inscribiría, pero ya, antes de que se agote el cupo. Te dejo el enlace para más información, no te vayas a quedar por fuera. Te veo el viernes en la IBERFM.